Hola, me llamo Mira. Tengo un grupo de amigos con dos chicas y un chico. Las chicas siempre se pelean por el chico. Os los presentaré. Esta es Keiya. Es una persona divertida pero a veces no puede controlarse. Es nueva en el grupo de amigos. Ella es Madison. Ella es muy grosera conmigo. Y está locamente enamorada del único chico del grupo. Este es Ilaicha. El chico que todas las chicas del grupo quieren. Es británico. Esa es la razón principal por la que a todas les gusta. Ahora probablemente debería volver. Ajajajaja. Oh, estás aquí. Sí, ¿cuál es el problema? Bueno, entonces. ¿Queréis jugar a Daod? Claro. Sí, ¿por qué no? Ok. No te pregunté. Sí, claro. No te vas a ir. ¿Dejarte sola? Tienes que hablar por ti misma. Estás dejando que Madison te controle. Lo sé, pero... Sí, pero... Hazlo. Tu chico británico y la Iche abandonó el chat. Ok. Voy a tratar de encontrar nuevos amigos. En Ragdoll. Hola. Hola. ¿Puedo añadirte a mi grupo? Eso. Genial. Hola, chicos. Hola. ¿Quién es ella? Mi nueva amiga. Perdona, no sé tu nombre. Am es Mira. Vale. Hola, Mira. Vuelvo. Espera, guau. ¿Quién es? Esta es Mira. Es tan mona. Vas a decir hola. O lo siento, hola. Hola. ¿Debemos revelar el nombre, la edad y la cara? Todos dicen que sí. Vale. Empiezo yo. Soy Karen 17 años y este soy yo. Oh, Dios mío. ¿Guapo? Sí. Papi. Gracias, chicos. Mi turno ahora. Soy leía 16 años y esta soy yo. Oh, Dios mío. ¿Mami? Guau, chica. Linda. Gracias a todos. Ok. Ahora mi turno. Soy Mira 16 años y esta soy yo. Hola. Mamá, ayúdame. Me estoy ahogando con el agua porque Mira está buena. Es tan guapa. Madre mía. Tu voz es tan lindo y tu personalidad es más y tu cara es perfecta. Mami, ven aquí. Ok. Continuaremos más tarde. Pienso que ella es bonita. Sí. Mi turno. Soy Brad en 17 años y este soy yo. Guau. Guapo. Chicos, tuve otro grupo antes de esto. Algunas chicas en ese grupo son groseras conmigo. Así que tengo una idea. Voy a agregar a todos a ese chat grupal. Intentemos juntos ahuyentar a la chica grosera. Y entonces tenemos un gran grupo perfecto. ¿De acuerdo? Cualquier cosa por ti, querida. ¿Por qué has vuelto? Pensé que habías dejado el grupo. Sí. No lo hice. De todos modos, ¿puedo agregar a mis amigos? ¿Desde cuándo tienes amigos? ¿Desde hoy? Dios mío, hazlo ya. Tengo que irme. Buena suerte. Amor, leía. Kringey Bryden y Kaiden, tu chico, fueron agregados al grupo. ¿Quién es la mala aquí? Bryden. ¿Qué? Bueno, ¿cómo os llamáis? Kaiden. Bryden. Leía. Vale, soy Madison. Yo soy Calle. ¿Quieres jugar a Daod? Claro. Sí. ¿Por qué no? Por supuesto. Sí. ¿Todavía no lo entiendes, chica? Chica tonta, eres tan estúpida. Ve a buscar otro pasatiempo. Eres tan molesta. Ya no quiero ver tu cara. Sabes que no puedes jugar conmigo. Vaca gorda tonta. ¿Qué? Demasiado lejos, Madison. Entonces yo tampoco juego. Ninguno de nosotros. Eliminala. ¿Qué? Madison es la mejor, fue eliminada. Muchas gracias. Ella era tan controladora. Sí, Dios mío. Muchas gracias, chicos. No hay problema. ¿Podéis dejar de enviar mensajes? Espera, ¿dónde está Madison? ¿La echas de menos? ¿Tú también quieres ser eliminado del grupo? No. Estoy feliz, muchas gracias. ¿Así que a nadie le gustaba? Creo que no. Mira, ¿podemos hablar en privado? Ok. Am, ¿ahora qué? En el chat privado. Mira. Me gustas desde hace mucho tiempo. Espero que sientas lo mismo. Eso. Me gusta desde hace mucho tiempo. ¿Pero estoy en una relación con Breidan? Mira. ¿Te gusto también? Debo decir que no porque creo que Breidan y yo tenemos algo. Mira. O si am. Yo creo que ya estoy en una relación. ¿Tú crees? Eso, bueno. Sí, me gustas. Pero ahora soy la novia de otro chico. Pero me gustas mucho. Pero me siento mal por traicionar a mi novio, ¿sabes? ¿Entonces romper con él? ¿No parece que te guste mucho? ¿Qué acabas de decir? ¿Me estás obligando a romper con él? Eres estúpido. No, eso no era lo que estaba tratando de decir. Por favor, lo siento. Déjame explicarte. Dios mío. ¿Ahora qué? Vamos a actuar como siempre. Entonces, ¿de qué hablaron? Nada. ¿Qué? Puedes hablar conmigo cuando quieras. Ok, nena. Gracias, Lei. Por cierto. Todavía no conocemos cara de otros miembros. Ni edad. ¿Deberíamos hacer una revelación? Todos dicen que sí. Yo iré primero entonces. Soy Ilaiche, 17 años, y este soy yo. ¡Qué mono! Guapo, chico. De acuerdo. Sí. Mira. Oh, sí, lo siento. No presté atención al mensaje. No voy a hablar con él después de lo que hizo. De todos modos, me puedo mostrar mi foto ahora. Soy Leía, 16 años, y esta soy yo. Preciosa, nena. Genial, chica. Por supuesto, eres bonita como siempre. Debéis empezar a salir. Sí. Ajaja. Jeje. Ahora, mi turno. Soy Caden, 17 años, y este soy yo. Ven aquí, papi. Dios mío, él es mío, chica tonta. Dios mío, papá, tu novia es rara. Debes proteger a tu novio con mucho cuidado porque ya sé de su belleza y no me gusta compartir a mi chico con los demás. Puedo llevarte a conocer a mis padres y luego ir a París y planificar una boda. Eres del tipo con el que me quiero casar. Bueno. Hablaremos de esto más tarde. Continuemos. Sí, mi turno ahora. Soy Bryden, 17 años, y este soy yo. Oh, Dios mío, papá, me impresionas cada vez. Sí, amigo, guapo. Sí. Guapo. Bueno. Siguiente. Soy Mira, 16 años, y esta soy yo. Dios mío, te amo, querida. Te amo también. Preciosa, querida. Entonces, Bryden es ese chico. Tan bonita. Sí. Ahora la persona última yo. Soy Calle, 16, y esta soy yo. Dios mío, ella es bonita. ¿Podemos chatear en privado? Claro. ¿Qué quieres? Estás buena. Eres tan guapa. Accidentalmente me caí sobre mi pez y murió. Un chico apareció de repente en ese momento. Y entonces me besó. Al día siguiente le conté la historia del pez a mi tío. Ese tipo apareció de repente otra vez y dijo que él era el pez y por nuestro beso me enfermé. En realidad yo comí el pez. ¿Qué dices? Larga historia. En resumen, me gustas, eres guapa. Ok, gracias. Te quiero. ¿Así que yo también te gusto? Claro, mami. Quiero comerte pero es inapropiado. Está bien. Volvamos al chat grupal. Somos pareja. ¿Me estás tomando el pelo? No me digas que eres homofóbico. No, es solo un lío. Oh bueno, felicidades. Dios mío, felicidades mejor amiga. Hemos esperado para decir esto. Pero Mira y yo también somos pareja. Espera, ¿qué? Mira, ¿me estás traicionando? Espera, ¿qué? No. ¿De qué estás hablando y la hecha? ¿Es vergonzoso? Sí, para ti que estás mintiendo a todos en el grupo. Esto es un desastre, Mira. ¿Me amas? ¿Así que le crees a él y no a mí? Vamos amigo, vamos. Es verdad, Mira. No, leía, por favor. Yo nunca haría eso. Por favor, chatea conmigo. Rápido. ¿Recuerdas que salí enojada y no hablé con ni la hecha? Fue porque me dijo que rompiera con Breidan. Me enfadé y me fui. Dejé de hablar con él también, como viste. Eso es verdad. Iba a decirlo más tarde, pero estamos empezando a revelar los secretos, entonces no tuve tiempo de decirlo. ¿Te creo? Mira, intentaré hablar con Breidan. Buena suerte con Ilaicha. Muchas gracias. Entonces. Ven conmigo, Keía. Eres estúpido. ¿Quién hace algo así? Antes tenía grandes esperanzas en ti. Pero todo ha cambiado. Todo, desde que Madison se fue. Eres un gran idiota. Todavía no puedo creerte. Nunca me vuelvas a hablar. Mira, tu chica bloqueó a Elige el británico. Ja, 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 ja. Son tan tontos. Ja, 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 ja. ¿Cómo no podían oír? Era cambiador de voz. Todo el tiempo. ¿Y ahora qué? Debo ir a espiar a Breidan. Y Laicha estaba mintiendo. Hablé con Mira. ¿Crees que ella haría algo así? Es verdad. No lo haría. ¿Por qué no le creí? ¿Soy tan estúpido de no creerle a mi novia? ¿Quién haría algo así? Tengo que ir a buscarla. Creo que sé dónde puede estar. Vamos. En tema NYC. Mira. Breidan. Yo no hice eso. ¿Por qué iba a hacer tal cosa? Por favor, créeme. Leía sabe que no lo hice. Y Laicha quería que terminara las cosas contigo. Lo prometo, por favor, chicos. Cállate, guapa. Espera, ¿qué? Sé que no lo hiciste. Lo siento por no creerte. ¿Quién le crea a una persona que acaba de conocer y no a su novia? Eres mi primera chica. Así que estaba asustado. La primera nunca es la que más dura. Pero realmente me enamoré de ti. No quería perderte. Te amo, Mira, y siempre lo haré. Esto es tan lindo. Voy a llorar. ¿Podemos tener una fiesta de pijamas ya? ¿Por qué no? Suena bien. En mi casa. Me parece bien. Pero, ¿me perdonas? ¿Qué tal esto? Go, 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 go. Suficiente. ¿Por qué siempre hacéis esto? Delante de nosotros también. No hagáis eso otra vez. Espera. ¿Han hecho esto antes? Sí. ¿Y qué? Dios mío, asqueroso. Voy a vomitar. Me siento mareada. No omites más. ¿Dos personas? Me duele el estomago de tanto reír. Esto no tiene nada de gracioso. Estaba muy asustado. No estoy bromeando. Necesito calmarme. Inhala. No. Ajajajajajajaja. Vamos, vamos. Olvidemos esto. Ok, bueno. Vivo en la calle Wormackescom 69. Vivo en la otra calle justo al lado de donde vives tú. Dios mío, sí. Qué coincidencia. Oh, bueno, nos vemos allí a las 4 de la tarde. ¿Vale? Estaremos solos en casa. Les dije a mis padres que nos dejaran en paz. En la casa de Mira. Dios mío. Tu casa es preciosa. Hola a todos. Hola. Entrad, entrad. Espera, ¿quién es? Es mi hermana. Se llama Mandy. No hay nadie en casa con ella hoy, así que. Vale, vale. Lo entiendo. Hola, niña. Entra, voy a preparar una muñeca de juguete para ti. No soy una niña. Quiero jugar a videojuegos. Ok. En mente, su voz suena tan familiar. Una hora después. Braden, ¿dónde está tu hermana? Se sienta a mi lado. ¿Dónde? Aquí. ¿Qué? ¿Dónde está mi hermana? ¿Por qué me preguntas? Esa es tu hermana. Tenemos que ir a buscarla ahora. Buscaré en la cocina. Miré afuera en el patio. Voy a hacer una llamada telefónica. Buscaré en las habitaciones del segundo piso. Chica, ¿estás aquí? Estás jugando un juego. Oh, Roblox. Espera un minuto. Su nombre de usuario es... Oh, hola, mira fea. Soy Madison hermosa. Aquí estás, hermana. ¿Eres esa chica? Sorpresa. Dios mío, le diré a papá que te castigue. ¿Sobre qué? ¿Sobre el hecho de que soy muy buena manipulando a otras personas? Ja, 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 ja. ¿Qué quieres decir? Todo lo que hizo Jadie fue sugerido por mí. Soy una chica hermosa y talentosa. ¿Pero por qué? ¿Eres una buena chica en la vida real? ¿Por qué es Roblox? Solo las chicas malas son chicas hermosas. Dios mío. ¿Quién te enseñó estas cosas? Eso es conocimiento básico. Tu conocimiento es completamente erróneo. Niñita, creo que tu hermana tiene que dejar de usar internet por un largo tiempo. Estoy de acuerdo. Creo que es hora de que esta cita termine aquí. Ahora, vete a casa, Mandy. Tenemos que hablar muchas cosas sobre lo que hiciste. Adivina qué pasó. ¿Qué? Tengo Robux. ¿Cuánto? 120. Bueno, bien por ti. Gracias. Voy a cambiar avatar ahora. Quédate aquí, amigo. Ok. ¿Pensó que lo esperaría? Dios mío, estoy cansado de ser amigo de él. Él solo tenía 120 Robux. Bacon. Me voy, madre mía. Después de dos minutos. Vuelvo. ¿Dónde está? Dios mío. Solo voy a decirle que mi mamá me compró Robux nuevo. Pero él se fue. Creo que voy a buscar nuevos amigos. Hola, ¿puedo ser tu amigo? Claro. Claro. Claro, amigo. Chicos, ¿puedo saber su nombre? Bueno, soy Kessia. Soy Katerine. Soy Asher. Ok, y yo soy Jasper. Mente Jasper es el nombre de ese Bacon, Dios mío. Mente sé que este chico es mi amigo, pero ¿por qué me dejó? Chicos, ¿queréis revelar la cara y la edad? Claro. Ok, yo primero. Tengo 18 años y esta soy yo. Bonita. Preciosa. Linda. Muchas gracias, chicos. Mi turno ahora. Tengo 18 años y esta soy yo. Guau. Guapa. Tan bonita. Mejor amiga. Preciosa. Preciosa. Yo tercero. Tengo 19 años y este soy yo. Estás bueno. Quiero decir guapo. Está enojada por lo que dijo Katerine. Guapo. Genial, amigo. Gracias, chicos. Tu turno, Asher. Ok, 19 y este soy yo. Genial, amigo. Guapo. Genial. Gracias. Jasper, ¿podemos hablar en privado? Claro. Hey, Ketsche. ¿Qué? Tengo algo que decirte. Yo también. Yo primero. Me gusta Jasper. De ninguna manera, él también me gusta. Oh, esperemos y veamos quién le gusta a Jasper entre nosotras dos. Sé que a Jasper también le gustó. Llora ahora, mejor amiga. Lo sabremos cuando vuelvan. Mientras tanto. Jasper, me gusta Kesa. Me gusta Katerine. Bueno, amigo, vamos a decirles. Espera. Comienza a grabar. ¿Por qué te fuiste antes? Porque eres tan pobre. Olvidé que nuestra amistad se acabó. Estás siendo tan grosero. No eras así antes. No me importa. Vamos ahora. ¿Olvidaste mi cumpleaños hoy? Sí, no me importa. Me voy. Me estás haciendo perder el tiempo. Es tan grosero. Pensé que era un buen amigo. Estoy muy agradecido a mi madre por darme Robux antes. Flashback. Busca ropa al azar en Roblox. ¡Feliz cumpleaños mi querido hijo! Dios mío, gracias mamá. Tengo algo que decirte, hijo. ¿Qué es mamá? Te voy a dar Robux. Dios mío mamá. ¿Cuánto? Diez millones de Robux, hijo. Mamá, eso es demasiado. Está bien, hijo. Hoy es tu cumpleaños. Así que te voy a dar y bueno, tiene un hermanastra y un padrastro. Gracias, mamá. Estoy emocionado de conocer a mi hermanastra y padrastro. Fin del flashback. Mientras tanto. ¿Dónde está Jasper? Dijo que su madre lo estaba llamando así que me fui primero miente. Oh, vale. Kesa, estoy a punto de decir que me gusta. Kesche, elimina este grosero. ¿Por qué? Envía vídeo. Dios mío, Asher. Eres tan malo, Asher. No, chicas. Está editado. No está editado. No me elimines, Kesa. Sabes, estoy a punto de decir que me gustas. No me gustas. Me gusta Jasper. De ninguna manera. Depende de ti. Me voy. No me importa, eres tan grosero. Creo que yo también me voy. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Lo siento, Kesche. ¿Por qué? Me gusta Katerine. O suspira. No te enfades, Kische. Solo te considero como una amiga. No estoy enfadada. Estoy feliz de que os gustéis. Tengo que irme ahora. Ok. Entonces, ¿puedes ser mi novia? Claro. Te voy a llamar, mi amor. No quiero amor, jeje. Solo llamame, nena. Ok, nena. Acercándose a Katerine para un beso. Dios mío, nena. Me encantan tus suaves labios. Vamos a tener una cita mañana, nena. Te voy a tratar bien. Ok, cariño. ¿A qué hora? A las dos y media de la tarde. Ok, nena, nena. Tengo sueño ahora. Ya son las diez y treinta de la tarde. Vamos a dormir. Ok, nena. Te amo. Que duermas bien, nena. Yo también te quiero, querido. Buenas noches. Conquesa. No tengo sueño. ¿Qué puedo hacer ahora? Toc, toc. ¿Quién es? Abre la puerta. Papá, ¿qué estás haciendo aquí? Solo quiero decir, quieres un hermano y también una madre. Por supuesto, papá. ¿Por qué preguntas eso? ¿Por qué tienes una madrastra y un hermanastro? Dios mío, papá. ¿Cuándo los conoceré? Mañana y por supuesto, hija. Vamos a limpiar nuestra casa. Ok, papá. No puedo esperar a conocer a mi nueva mamá y hermano. Ok, hija. Me voy a dormir. Buenas noches, hija. Buenas noches, papá. Ya tengo sueño. Empieza a dormir. Mañana. Con Jasper. Se despierta. Va al baño. Baja las escaleras. Buenos días, mamá. Buenos días, hijo. Mamá, ¿cuándo podré conocer a mi hermanastra y a mi padrastro? Ahora, hijo, están en camino. Dios mío, mamá. Dios mío, mamá. No puedo esperar. Mamá, ¿has comido ahora? He terminado, hijo. Ok. Empieza a comer avena. Limpia la casa. He terminado. Me voy a duchar. Va al baño. He terminado de limpiar. Toc, toc. Dios mío, están aquí. Abre la puerta. Hola, querida. Se abrazan. Dios mío, papá. Mi nueva mamá es tan bonita. Hola, hija. ¿Cómo te llamas? Soy Kessia. Ven ahora, mi hija. Vienen a casa. Mamá, ¿dónde está mi hermano? Está en el baño. Jasper, ¿hecho? Mente, Jasper. Es que, solo estoy pensando. Hola a todos. ¿Qué es Che? Jasper, ¿os conocéis? Solo somos amigos, jeje. Mente, ¿por qué ella es mi hermana? Dios mío, no importa. Hola, hijo. Hola, papá. Cariño, si estás de acuerdo. Podemos vivir en mi casa. Si Jasper está de acuerdo también. Claro, papá. Estoy de acuerdo. Voy a empacar mis cosas. Pero solo hay dos habitaciones. Kessia y tú dormís uno al lado del otro. ¿Estás de acuerdo? Mente eso. Está bien, papá. Estoy de acuerdo. Y tú, Kessia, ¿aceptas usar la misma habitación que tu hermano? Sí, por supuesto. Después de 25 minutos, ya llegan. Cariño, tu casa es tan grande. Vamos. Kessia, ayuda a Jasper traer su cosa en su habitación. O lo llamaré la habitación de vosotros. Ok, papá. Ella ayudó a llevar las cosas de Jasper a su habitación. Ellos van arriba. Lo olvidé, cariño. El refrigerador está vacío. Vamos a la tienda de comestibles primero. Se lo diré a Jasper. Ok, cariño. Gracias, Kessia. Oye, Kessia, Jasper, tu madre y yo vamos al supermercado. Vale, papá. No puedo creer que Kessia. Serás mi hermanastra. Yo también. De todos modos, ¿es Katerine tu novia ahora? Sí, tenemos una cita mañana. O felicidades a los dos. Bueno, gracias. Seré un buen hermano para ti. Tal vez voy a dormir en el suelo. ¿Por qué? No estoy cómodo, jeje. Mi cama es lo suficientemente grande para los dos. No te preocupes. No haré nada por ti. Ja, ja, ja. Somos hermanos. Pero yo solo, ok. ¿Quieres jugar Roblox? Claro, pero voy a mandarle un mensaje a Katerine hoy. Vale, te dejaré tener un tiempo privado. Voy a jugar Roblox ahora. Y quiero hacer nuevos amigos. En Roblox. ABC para ser amigo. ABC. ABC. Hola. Hola. Mi nombre es Kessia. Soy Draque. Soy Trixie. ¿Quieres revelar cara y edad? Claro que voy primero. Este soy yo y tengo 16 años. Guapo. Genial, amigo. Muchas gracias. Mi turno ahora. Esta soy yo y yo soy 17 años. Tan bonita. Eres tan hermosa prima. Muchas gracias. Espera, ¿qué? Sois primos. Sí, nos olvidamos de decirte. Ok, ok. Mi turno ahora. Esta soy yo y tengo 18 años. Tú, que eres tan guapa. Ja, ja. Lo siento. ¿Se sonroja? Eres tan bonita, Kessia. Jeje, gracias chicos. Bueno, Draque, me voy ahora, entonces disfruta. Espera, yo. ¿Qué es She? Draque. ¿Qué es She? Yo me gustas. Yo, tú también me gustas. ¿Entonces serás mi novia? Sé que nos acabamos de conocer, pero sí, por supuesto. Cuando miré tu foto me atrajó tu belleza. Tal vez ahora mi amor sea para ti. ¿A qué te refieres? Eso, bueno. Porque he tenido muchas novias. Exnovias, solo exnovias. Ahora, después de conocerte, supe que me gustabas a primera vista porque eres hermosa. Porque mi corazón dice que eres la única que realmente... Eres la que realmente amo. Guau, no sé qué voy a decir. Espero que no me dejes. Es la primera vez que tengo novio. Sí, sé que a muchos chicos les gusto porque tengo una cara bonita. Pero... Cuando te conocí creo que mi corazón te pertenece y creo que confío en ti. No te dejaré porque me casaré contigo. Ja, 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 sí. Entonces, ¿cuándo nos encontraremos? Mañana en el parque a las 10 y 5 de la mañana. Ok, de ahora en adelante te llamaré amor. Bueno, yo también te llamaré amor. Mi hermana me está enviando un mensaje. Ella dijo, ¿puedes agregarme? Dile que sí. Quiero ver a tu hermana. Ok, amor. Draqueforma 12 agregó a Katzai 158. Hola. ¿Qué? ¿Mejor amiga? Dios mío, mejor amiga. ¿Os conocéis? Sí, somos mejores amigas. Oh, genial. Por cierto, hermana Keshe es mi novia ahora. Os acepto a las dos. Dios mío, mejor amiga, ahora eres mi cuñada. Sí, mejor amiga. Y mejor amiga, y Jasper es mi hermanastro. Sí, lo sé, Jasper me dijo eso. Así que me tengo que ir, Jasper me está mandando un mensaje. Vale, mejor amiga, adiós. Adiós. Amor, voy a comer. Mamá me está llamando, ya vuelvo. Ok, amor, te deseo buen apetito, te amo. Yo también te quiero. Adiós. Coco. 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 ¿Qué? ¿Puedo añadir a mi amiga? Sí, claro. Vale, la añadiré. A Yoliva fue agregada. Hola, chicas. Dios mío, hey, chica. Eres tan guapa. Dios mío, tú también, nena. Coco, ella es Olivia y Olivia es Coco. Dios mío, tu nombre es tan dulce, Coco. Debemos ser literalmente mejores amigas. Sí, mi mejor amiga. Pero acabamos de conocer. Y. Quiero una mejor amiga. Una chica preppy no emo. Parece que estás deprimida. Bajajajaja. Jajajaja. Si realmente quieres una mejor amiga preppy. Puedo hacer un avatar preppy. Vale, hazlo mientras tanto. Yo y Coco jugaremos a MM2. Supongo que esto se ve bien. Me uniré a ellas en MM2. Dios mío, ella es tan molesta. Ella es tan deprimida y también una chica emo. Emo, jajaja. Jaja. Hola, chicas. O-U-M, hola. ¿Te gusta mi avatar, Softy? Me encanta. Es feo, pero al menos no eres emo. Ok. Mejor amiga. Sí. No eres mi mejor amiga. Eres una chica fea y rara, jajaja. No quiero ofenderte. Coco, no puedes decir eso. ¿Qué? Tú sabes es verdad. Sí, tiene razón, Oliva. Está bien. Ella también lo sabe. ¿Puedo añadir mi mejor amiga? ¿Es mejor que yo? Pupu. Todo el mundo es mejor que tú, rata. Estaba bromeando, pero ok. Mira, no voy a agregar a mi amiga. Porque sabré que vas a estar celosa. Ella siempre está celosa, jaja. Jajaja, yo sé. La mañana siguiente. Oye, chicas. Bajajajaja. Coco, Olivia. ¿Somos tener el estilo emo ahora? Sí, creemos que es genial. Y queremos que nuestros avatares tengan el mismo estilo. Pensé que habías dicho que el estilo era feo. Sí, era feo en ti, pero nos vemos lindas. Sí, nos vemos lindas. Imagina ser una preppy en 2022. Tú eras una preppy ayer. Todo es temporal. Bueno, ¿puedo cambiar mi avatar a emo también? No, no queremos. Ok. Debemos hacer una cuenta TikTok. Se puede llamar Coco y Olivia. Perfecto. ¿Y yo? No queremos que nos vean con una preppy. Dios mío, ¿qué te pasa? Literalmente, fuiste una preppy ayer. Bueno, he crecido. No es cierto. Dios mío, solo cállate. No me importa acerca de cualquier cosa que digas, solo cállate. Chicas, dejad de pelear. Sois mejores amigas. No necesitáis luchar. Dios mío. Vamos, Olivia, hagamos un TikTok. Oh, ¿dónde voy? No estarás en nuestro vídeo. Música. Eso fue tan divertido. Definitivamente nos haremos famosas. Apuesto a que estás tan celosa porque vamos a ser famosa. Y tú eres solo una perdedora. Sí, claro. Bueno. Tengo una idea. Como hemos sido amigas por un tiempo, he estado pensando que, bueno, hacer un revelación de cara. Claro, pero apuesto a que la cara de preppy es fea. Bueno, vamos a ver. Yo primero. Guapa. Dios mío, impresionante mi mejor amiga. Por supuesto. Bueno, mi turno. Mi chica favorita. Bonita. Guau, eres tan grosera. ¿Qué? Me acabas de llamar fea. ¿Qué? Dije bonita. Mentirosa Olivia, ella me llamó fea. ¿Chica qué? Cállate y muestra tu cara. Ok. Mi foto. Dios mío, eres tan bonita. Bien, creo. Gracias, chicas. Cállate. No quiero escuchar tu voz. O bien, voy a ir a cenar ahora. Ella fingió irse. Dios mío, finalmente se ha ido. Ella es tan molesta. Necesitamos echarla del grupo. Sí, pero ¿cómo? Cuando vuelva, solo sigue mis instrucciones. Entonces quieren que deje el grupo. Bueno, volveré al chat grupal. Hola, chicas. Hola. Sí, queremos hablar contigo. Claro, ¿qué pasa? Así que... Nosotras, no. Dios mío, solo dilo. Mira, ya no queremos ser tus amigas. ¿Qué? ¿Por qué? Porque eres una softie, eres molesta, eres rara. No eres famosa y eres tonta. No quiero ofenderte. Pero yo soy como vosotras. De ninguna manera, somos famosos y geniales. Sí, un video de baile tiene 1.000 likes. Sí, tenemos un estilo diferente, el tuyo es raro. Oh, puedo cambiar mi estilo. No, no me importa, vete o vamos a obligarte a salir. Bien. No sabía que harían eso. Son tan groseras. Llora. Hey, ¿estás bien? Sí, yo. Dios mío, ¿eres Xiapliz? Sí, hola. Soy una gran fan, me encanta tu cuenta de TikTok. Muchas gracias. ¿Pero por qué estabas llorando? Oh, es solo que mis amigas me dejaron. Porque yo no era famosa y que no tengo el estilo como ellas. Dios mío, es tan triste. No pasa nada. Fueron groseras de todos modos. Bueno, ¿qué dijeron sobre lo de famosa? Bueno, publicaron un video y obtuvieron 1.000 likes. Así que no quieren ser mis amigas. Probablemente no pienses que eso es mucho. Obtienes básicamente un millón en cada video. Bueno, yo puedo hacerte famosa. ¿Qué? ¿Cómo? Podemos hacer un video juntas y puedo etiquetarte. Puedes publicarlo en tu cuenta también. Así que puedes tener más likes y seguiré tu cuenta también. Dios mío, ¿en serio? Gracias. Cualquier cosa por mi fan. Ok, hagámoslo ahora. Música. Eres tan bueno bailando. Gracias. ¿Cuál es tu nombre de cuenta? Así que te puedo etiquetar tu cuenta. Mi cuenta es Jagurlbls. Ok, hecho. Muchas gracias. La mañana siguiente. ¿Qué te pasa? Nuestra cuenta está muriendo y no estás haciendo nada para ayudar. Lo siento. Dios mío, vamos a hacer un TikTok. Así que podemos ser populares de nuevo. Ve a TikTok y encuentra un sonido. Bien seguro. Date prisa. Coco. ¿Qué? Kiki es famosa. ¿Cómo? Ella hizo un video con Xiapliz. Tiene 200.000 seguidores. No te quedes ahí. Vamos a ser amigas con ella de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué es famosa? Obviamente podemos usarla para hacernos famosas. Pero eso no está bien. Ella trabajó duro para esto. No entiendo por qué eres tan grosera con ella. Tú también fuiste grosera. Sí, pero no tan grosera como tú. Lamento ser grosera con ella. Dios mío, ¿quieres estar sola y pobre? No. Entonces vamos. Está rodeada de gente. ¿Qué hacemos? Tengo una idea, mira. Chicas, hay chocolate gratis por allí. Dios mío, vamos. Coco o Olivia, ¿qué estáis haciendo aquí? Solo queríamos decirte que ahora podemos ser amigas. ¿Qué? Bueno, eres famosa ahora. Vamos, eres mi nueva mejor amiga, chica. No puedes decir que quieres ser su amiga. Solo porque es popular. A nadie le importas, Olivia. Solo te usé. Ni siquiera le gustas a nadie. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué eres tan grosera con Olivia? No voy a ser amiga de alguien como tú. Dios mío. Bien, Olivia y yo solo nos haremos populares. Vamos, Olivia. Vamos. No. ¿Qué? No puedes decirme que no. Soy tu única amiga. Ya no quiero ser amiga contigo. Eres tan grosera con todo el mundo. Si te dejo, estarás sola. No, ella me tiene. Madre mía. No me importa ninguna de vosotras. Tengo mejores amigos. Entonces ve con ellos. Ok, lo haré. Nunca me volverás a ver. Muy bien. Chacha Vigal Coco abandonó el chat. Gracias a Dios, se fue. Sí. Oye, lo siento por cómo te traté. No pasa nada. No te preocupes. Sé que no era tu intención. ¿Amigas? Por supuesto. Fin.